Hola, hola, muchas gracias por quedarte aquí nuevamente en mi canal de YouTube. Soy Camila Tierra Adentro, abogada e investigadora socio jurídica y hoy te voy a compartir una estrategia que me está funcionando y que la estoy utilizando para mi negocio jurídico. ¿Quieres que te conozcan? ¿Quieres tener más accesibilidad a esos clientes? ¿Quieres dar a conocer tu servicio jurídico? Yo te voy a compartir mi estrategia. Hola, recuerda suscribirte a este canal de YouTube, le das por favor, suscribirte y en todas. Vamos a iniciar, esto es algo muy sencillo, es muy práctico y es algo que me di cuenta que funciona. Entonces, si recuerdas, yo tengo un video exclusivamente mostrando cómo tú puedes llegar al séptimo porqué de tu negocio jurídico. ¿Por qué insisto tanto en esto? Esto es muy importante tenerlo presente porque esa va a ser la columna vertebral de tu negocio jurídico. Entonces, el negocio jurídico debe tener un porqué y un para qué. No es vender servicios jurídicos por vender. No, debe tener un sentido ese negocio jurídico y ese sentido debe impactar positivamente a las personas que ante ti recurran para que tú soluciones sus problemas con una asesoría jurídica o con un servicio jurídico, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Igualmente voy a dejar esto acá apuntado porque necesito que lo tengas muy presente. Ahora, y esto hace parte del derecho consciente. Entonces, derecho consciente. Listo. De aquí se va a derivar mi servicio jurídico. ¿Derecho consciente qué es? Es nosotros, como abogados, reconocer, Isabel, que tenemos un gran conocimiento jurídico que está al servicio de las personas, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos aportando valor, que esto es, pues, supremamente importante. ¿Ok? Nosotros aportamos valor por medio de nuestro servicio jurídico y eso, eso es lo que importa. Como siempre te he compartido. Ahora, quiero que revises en tu negocio jurídico tú qué puedes brindar que sea funcional y que le sirva a las personas. Como dice este video, ¿no? Yo te voy a mostrar cómo yo también estoy expandiendo este conocimiento jurídico y de alguna manera también dándome a conocer como un servicio jurídico consciente, con soluciones conscientes. Entonces, la primera herramienta que yo te voy a mostrar que yo te puedo decir que funciona son las redes sociales. En las redes sociales estoy compartiendo mi conocimiento de una forma asequible y de un lenguaje claro. ¿Por qué? Porque como te compartí en los videos anteriores, resulta que todas las investigaciones de estos productos digitales, que son para descargar contratos digitales, dar asesorías digitales, todo lo que viene ya en tecnología, inteligencia artificial enfocada en servicios jurídicos, ellos concretan que esos videos están atrás para que te recomiendo que los veas, como por ejemplo Banana Legal es uno de ellos, arrojan que nuestro lenguaje no es entendible, o sea, estamos comunicando nuestro conocimiento jurídico muy técnico y los clientes no lo comprenden y ahí hay un error. si los clientes no comprenden las soluciones jurídicas que nosotros estamos brindando, no van a observar esto, no van a observar nunca nuestro valor, nuestro servicio jurídico. Entonces, lo segundo, la herramienta que estoy utilizando, en redes sociales estoy compartiendo mi conocimiento y dos, el lenguaje. claro, debe ser claro, aquí está la clave, porque si tú le explicas qué procedimiento vas a hacer, le explicas a tu cliente con palabras comunes, nada jurídico, nada jurídico, él va a entender tú qué vas a hacer de extra, qué vas a hacer más de más, qué vas a hacer de extraordinario para ayudarle a esa persona con tu servicio jurídico. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿ves? Y de esta forma ya también vas logrando que las personas vean que tu servicio jurídico es asequible, que no es por allá todo lunático, no, que es asequible y que tú, en realidad, les puedes ayudar y aportar valor con soluciones jurídicas, ¿vale? Y esto es lo que yo me he dado cuenta y esto, o sea, esto uno cree, querido colega, que esto es simple, pero como abogado debemos ser conscientes desde el derecho consciente de que nosotros tenemos este conocimiento único e increíble que ningún otro profesional tiene y cuál es como ese deber que nosotros tenemos compartirlo, que compartiendo este conocimiento jurídico con un lenguaje asequible y por medio de redes sociales en mi caso, que a mí me está funcionando en mi caso, bueno, ¿qué vas a lograr tener? Que te vean, que te vean, que te vean, pero que no te ven como un abogado, ya sabes, inalcanzable y que si no es doctor, entonces no es abogado, ¿no? Un abogado amigo y eso es lo que importa, que te vean como un abogado amigo, ese abogado amigo que tú les puedes ayudar a solucionar tus problemas jurídicos con soluciones jurídicas conscientes y esa estrategia es muy sencilla, te la estoy entregando para que tú también hagas parte de esto que se llama Derecho Consciente que he creado y que me he dado cuenta de muchísimas cosas y paso a paso te voy a ir compartiendo lo que a mí me está funcionando, esto me está funcionando muy bien y la estrategia en donde estoy también focalizando mi conocimiento jurídico es por medio de WhatsApp, yo no tengo ningún problema que las personas a mí me escriban y que me pregunten algo en especial y si yo tengo el conocimiento para entregárselos en esa asesoría jurídica que es totalmente gratuita también, yo lo voy a dar, ¿por qué? porque yo aquí también tengo un reconocimiento como un servicio jurídico consciente y eso es lo que me importa, aportar valor a las personas por medio de mi negocio jurídico, entonces muchas gracias por estar aquí nuevamente en mi canal de YouTube, recuerda suscribirte a este canal, seguirme en mis redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, todo lo que yo estoy aprendiendo en este momento lo voy a transmitir, por supuesto que sí, para crear una nueva práctica de litigio digital, crear un derecho consciente, un derecho de un lenguaje claro y asequible porque eso también permite que el derecho sea asequible y que la justicia sea asequible a las personas, tener un lenguaje claro y sencillo, donde si nosotros los abogados utilizamos el lenguaje como abogados, en todas las actuaciones de ahí en adelante que se realice para esa persona, normativamente, que tú ya sabes cuáles son los procedimientos, los derechos ya normativamente bien estructurados y demás. Ahí sí podemos nosotros utilizar nuestro lenguaje jurídico. ¿Por qué? Porque para eso nos formamos. Entonces, muchas gracias por estar aquí nuevamente en mi canal de YouTube. Recuerda que si transformas tu mente, evoluciona el derecho. Chao, chao.